hello hello mis cracks lo que está pasando con la acción del precio es algo mega increíble miren esto boom 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 señores se lo dije por eso es que no hago vídeo por hacer vídeo señores el trading cinco minutos mírenlo aquí como estamos subiendo la volatilidad me gas y amigos señoras y señores yo se lo dije es lo hay en cuatro horas señoras y señores estamos subiendo y seguiremos subiendo bárbaro y por qué está pasando esto miren el por qué señoras y señores lo tenemos aquí de último minuto chip se lanza en coinbase puntocom y en las aplicaciones de ios y android en los próximos 15 minutos es posible que deba utilizar su aplicación para comprar vender convertirla enviar recibir almacenar chip actualizaremos cuando todo esté completamente activo y ya está pasando amigas y amigos que lo tenemos verlo aquí a precio mi tido 72 30 megas y amigo todo aquel que están viendo en tu pantalla ahora mismo ya se ganó los 500 tron gratis que estoy dando para los suscriptores en el link de la descripción estará también mi whatsapp disponible por si se te complica activar tu cuenta y quedarte retirando por el resto de tu vida tron gratuitos cada 24 horas el link está en la descripción mi whatsapp también vamos arriba mi gente como es esa es la chiva que yo conozco parece que yo confío en mi moneda venga si amigo en mi moneda miren qué belleza lo tenemos ahí todo en vivo la pantalla completa miren lo aquí arriba donde está ya hemos escalado desde los 66 50 en ese tipo que estábamos se lo dije que había un pan para esta semana y siempre se cumple amigas y amigos miren esta belleza esto está pasando en vivo y estaremos mirando la acción del precio muchas personas todavía no creen lo que está pasando con esta mega moneda pero si está pasando algo real y es que coinbase puntocom a nivel mi gente muy gran gráfico de nuestra moneda pero cuando quieras tener resultados de tres mil dólares cuando quieras tener resultados siguiendo el gráfico así con operaciones ganadoras una atrás de otra cuando quieras tener resultados de esta manera solo contáctame el link que está en la descripción mi whatsapp para que hagas trading igual que nosotros en automático con bots todo estará en el link de la descripción sin más dale abajo para de tus 500 tron y tu trading en bots está en el link de la descripción mi whatsapp ya lanzó el trading de chivas señoras y señores y si entramos a la plataforma directamente vamos a ver con lo que nos encontramos con la mega noticia wow mi gente ya ha sido una realidad chivas y no está disponible en coinbase antes había hecho en coinbase pero y ahora en combes puntocom y miren ya cómo vamos con el precio es de la chiva que yo conozco a partir de hoy chiva y no está disponible en coinbase puntocom y en las aplicaciones coinbase para android y ios los clientes de coinbase ahora pueden intercambiar enviar a recibir o almacenar chip en la mayoría de las regiones compatibles con coinbase con ciertas excepciones indicadas en la página de activo chiva y no es un token que aspira a ser una alternativa basada en este vio a 8 al popular meme coin a diferencia del bitcoin que está diseñado para hacer escasos chips intencionalmente abundante con un suministro circulante de un cuatrillón el ecosistema de chivas en un token apoya proyectos como la incubadora de arte nft y el desarrollo de un intercambio descentralizado llamado chivas su apres es el que estamos nosotros unas de las solicitudes más comunes que escuchamos de los clientes es poder comprar y vender quinto monedas en coinbase anunciamos un proceso para listar activos diseñados en parte para acelerar la adicción de más cripto monedas también estamos invirtiendo en nuevas herramientas para ayudar a las personas a comprender y explorar las cripto monedas lanzamos páginas de activos informativos así como una nueva sección de sitio web en coinbase para responder algunas comunes preguntas sobre criptos los clientes pueden registrarse para obtener una cuenta coinbase para comprar vender convertir enviar recibir o almacenar aplicaciones de coinbase para android y ios los clientes de coinbase ahora pueden intercambiar enviar recibir almacenar chip hoy mismo tenga en cuenta que coinbase venture puede ser un inversor en los proyectos de criptografía mencionados aquí y además con beige puede mantener dichos tokens en su balance general para fines operativos esta es una lista de inversión en venture coinbase tiene la intención de mantener su inversión en estas entidades en el futuro previsible y mantiene políticas internas que abordan en el momento de la disposición permisible de cualquier activo digital relacionado si corresponde todos los activos independientemente decir con bain ventures tienes un inversor o coinbase tiene para fines operativos están sujetos en la misma pauta de revisión estrictas al proceso del mismo señoras y señores hoy esto es algo increíble lo que está pasando con nuestra moneda y miren eso allí está consolidando eso es una tendencia alcista miren lo hay ahí mismo donde están los rc y se lo dije que estaban cambiando en el vídeo anterior y miren ya los resultados que tenemos aquí esto es trading a un minuto podemos ver a cuatro horas la acción del precio y miren cómo va eso señoras y señores algo súper mega bueno que es que nuestra moneda es súper mega volátil por la cantidad de cero que tiene yo se lo dije el que tenía que montarse se iba a montar y el que no se iba a quedar fuera señoras y señores esto está que arde vamos a verificar lo que está pasando en la acción del precio en tan solo minutos señoras y señores y los tweets de red y no se hacen esperar 10 thank you coinbase muchas gracias coinbase señores chip por mí siempre agradecido gracias coinbase miren cómo se saltó del precio 0 55 a los 738 ahora mismo un poquito más alto vamos a verlo en un minuto que es el tiempo de trading o si aquí lo vemos chicos 73 27 y ya anunció que se comerá 74 52 que es hasta el final para ver la acción del precio porque vemos uno rc indicativo activos alcistas señoras y señores esto está que arde y usted parte de esto también siéntese contento porque coinbase está dándonos mucho de qué hablar miren todo lo que ha pasado en nuestro precio tan simplemente pintan listando chip en coinbase amigas y amigos coinbase esto es algo mega bueno porque todo eeuu puede traer la moneda desde esa plataforma señoras y señores esto es algo bueno porque la gente no ha parado de sorprenderse y decir hace menos de media hora en este caso 30 minutos y vemos la gente que está súper mega contento que salto para que prueba de estos coinbase o binance que ustedes creen fue balance o coinbase díganme esto es algo que está pasando en vivo y la gente no ha parado de sorprenderse miren estos señores estoy en vivo en vivo lo que está pasando con nuestra moneda vamos a verificar la acción del precio en 4 horas vemos aquí un forking vamos a verificarlo aquí en grande y vamos a tirar lo que es la predicción del precio aquí vemos que podemos sacarlo desde aquí y yo voy a hacer un poco aguerrido porque esta moneda tiene mucho tiempo de recuperarse para los 85 y aquí lo voy a poner saben por qué porque yo desde antes había hecho un breve resumen de predicción del precio que hace 85 estaba buscando y esta moneda se había parado para buscarlo allí en este caso vamos a ver esto que es lo importante aquí vamos a ver dónde tengo aquí lo encuentro este era el que quería porque básicamente este es el rango de esa moneda ahora mismo aquí ya que esa moneda de hace mucho tiene que recuperarse y buscar los 85 pero aquí arriba aquí arriba disculpen los 85 en esta área aquí y disparar ya para comerse el 0 mire lo hay los 95 mire lo hay esta moneda está buscando para comerse ese 0 ya con esos dos listados de vainas y con esos dos listados de coin basic coin base pero ahí se está listando ya la moneda para buscar esos precios vamos a verlo otra vez el precio a cinco minutos y vamos a verlo a un minuto qué tal chicos allí está rebotando para consolidar y buscar hacia la alza mire lo aquí donde podemos marcar básicamente pero aquí es todo esto es una tendencia alcista pero lo aquí que cada alto va acumulando aquí arriba pero aquí aquí puede que haga un poco de lateralización y boom otra vez hacia la luna amigas y amigos por eso es que tiene que estar siempre activo en nuestro canal porque básicamente eso es lo que está buscando esta moneda mírenlo aquí ahí arriba fue que le hice en esos dos puntitos allá arriba que estamos tradiando y ahora mismo en cuatro horas se ve así el gráfico para que tomen la idea esa es la realidad de la moneda y ahora va a ralentizar aquí si podemos observar lo vamos a dejarlo un par de minutos ahí para que vean lo que va a ser porque conozco al 100 ese gráfico y me defraudan muy muy poco en la vida aquí vemos cómo dejamos atrás esta breve lateralización que tuvimos aquí por lo menos respetamos muy gravemente el precio más bajito de 65 y me pareció muy bien verlo aquí a donde va a lateralizar la hora miren lo hay en de se lo dije que no iba a bajar más de ahí miren lo hay lateralización guau mi gente pero dios como que yo puedo hacer eso señores pero hay lateralización lateralización porque no lo dije de una vez porque no predije de una vez que iba a subir hoy va a bajar lateralización porque conozco mi chiva conozco mi gráfico conozco lo rc y conozco de trading y esto es lo que pasa cuando haces trading de buena manera me casi amigos mírenlo allí mírenlo allí eso es trading en vivo one one así que si quieren más trading tírenme a mi canal del whatsapp que está en la línea de la descripción y lo verán lo verán lo verán haciendo 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 más trading aquí vemos el precio vamos a disfrutarlo un minuto más porque son cosas bellísimas amigas míos amigas mío estoy scary about this esto me parece súper mega bien porque ya no estamos cogiendo ánimo ánimo chicos ánimo ánimo eso es lo que nos faltaba nosotros ánimo eso como ir al gimnasio sin un compañero que le sepa dar duro a los hierros tú te desanima y suelta eso pero si tiene un compañero como yo que te vive animando vamos a darle arriba ese gráfico va a romper tú te mantienes animado y te mantienes proactivo señoras y señores vemos allí la acción del precio en vivo a un minuto precio y valor tiempo trading para poder ver en vivo hacia donde se dirige el gráfico mirenlo allí estoy ya lateralizando y subiendo como se lo dije en la flecha amigas y amigos es yo no me equivoco yo soy cripto que el difícil difícil pero nada es imposible amigas y amigos nada es imposible en este caso señores vemos allí la acción del precio muy muy bien pero ahora nos toca ir a cripto que era suscribirse a todos los vídeos de chiva y no darle like porque perteneces a esta gran comunidad y nosotros te esperamos siempre con los brazos abiertos señoras y señores que toques los de abajo chicos hasta la próxima suscríbete al canal Gracias por ver el video.